Una de las principales prioridades del Estado cubano, aún sin solución, es el programa de la vivienda. De ahí la preocupación para producir suficientes materiales de la construcción y dar respuesta, en alguna medida, a quienes no resuelven por sus propios medios, como es el caso de las personas subsidiadas, las que construyen por esfuerzo propio o, sencillamente, quienes en busca de comodidades para la familia, planifican mejores condiciones de vida. El comandante de la Revolución, Rabino Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, revisó en Granma la situación actual del programa para aprovechar los recursos locales de manera eficiente. Aquí se explicó la política del país, donde todas las entidades, de forma general, pueden participar en la fabricación de casas a sus trabajadores y se le dé seguimiento desde los consejos populares. Más de 160 proyectos de viviendas incluyen los catálogos, donde tiene un papel rector planificación física y donde debe tener prioridad la población que vive en casas valoradas entre regulares y malas. En la reunión, la vicepresidenta del Consejo de Estado, Inés María Chatman, ofreció detalles de cómo, de esta manera, se pueden solucionar muchos de los planteamientos de la población que van desde dónde pueden construir hasta dónde pueden adquirir elementos de cubierta, piso y otros posibles de producir aquí. Granma tiene un déficit de más de 44.000 viviendas y solo en su ciudad capital unas 3.800 familias viven con pisos de tierra. Números que hablan de calidad de vida y de responsabilidades que deben ser resueltas cuanto antes con la participación de todos. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.